Hola amigos, saludos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de la larga exposición en nuestras cámaras digitales. Y en este caso concreto vamos a hablar de las cámaras Canon. Y dentro de las cámaras Canon, a algunos modelos se les puede instalar el software Magilarten que ya hemos visto en otros videotutoriales. En el videotutorial de hoy, en el que nos encontramos, dentro del menú de Magilarten hay uno que es el apartado fotográfico que ya habíamos visto el intervalómetro. Aquí lo tenemos, ya habíamos hablado del intervalómetro. Y hoy quiero hablarles de otra de las funciones que se llama el Bulk Time, el que está aquí debajo. Y para poderlo activar ponemos nuestra cámara en modo Bulk. En modo Bulk, ahí lo tenemos puesto. Estamos con la Canon 5D Mark III para este videotutorial. Y bueno, les informo. Ahora, la papelera, como sabe, para acceder al menú, le doy a la Q, que estoy aquí en Bull Timer. Le damos. Y dentro del Bull Timer yo le tengo una exposición de duración de 15 segundos, que lo puedo modificar. Hasta, vamos a suponer que quiero hacer una foto que tarde un minuto, dos minutos, tres minutos, lo que yo quiera que tarde la foto. ¿Cómo se podría hacer eso? Vamos a suponer, para ahorrar tiempo, que la foto va a durar, pues, 10 segundos. Ahora le damos a Set. Y le damos a Q. Y ahora le damos a Set. ¿Y ves que se pone un puntito verde ahí? Ya está activado. Con lo cual, ahora llevamos el dedo. Y se oye, tic. Yo pincé el disparador. Y ahora, en la parte superior del display de nuestra cámara, está la cuenta atrás regresiva. Ahora, tomará la foto. La foto ya la ha realizado. Pues la foto tardó 10 segundos en tomarse. 10 segundos. Y ya quedaría la foto perfectamente hecha. Vamos a imaginarnos que esto dura un minuto. Los 10 segundos son un minuto. Pero, tú quieres que la cámara por sí sola, cuando termine de hacer esa foto, saque otra, y otra, y otra. Para ello, podemos usar, nuevamente vamos al menú de Magilarten, y vamos al intervalómetro. Vamos a jugar con dos valores. Ya habíamos hablado del intervalómetro, pero ahora el intervalómetro lo vamos a combinar con una exposición Bull Timer. Entonces, vamos al intervalómetro, entramos dentro con la Q, y lo activamos. Le decimos que tome una foto, por ejemplo, cada dos segundos. Que comience después de, vamos a suponer que la primera foto tarde 3 segundos en tomarla, y ya el resto no. Y una vez que ya yo tenga configurado esto, que ya lo vimos en el otro vídeo, le doy ahora aquí a Set. Y ya queda intervalómetro, una foto. Ahora le damos a Set. Ya está puesto. Le hemos dicho que la primera foto tarde 3 segundos desde que aprieto el botón. Después, entre foto y foto, 2 segundos, y 10 segundos entre tomas. Pero vamos a suponer que no sean 10, sino un minuto, como dije anteriormente. 60 segundos. Para el video tutorial, lo hacemos así. Entonces, ahora voy al disparador de la cámara. Lo presiono. Y ahora, una vez presionado, ya saco otra foto. Va sacando la foto cada 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Otra foto tomada. El fallo está que, tiene un fallo el programa. Que, por ejemplo, cuando está sacando la foto, aquí el LED rojo no aparece. Pero la está tomando. Ahí está, otra foto de 10 segundos de exposición. Cuando termine, sacará otra foto, y así, indefinidamente. Y le puedo dar aquí al play. Cuando termine de sacar la última foto, le doy aquí al play, y lo detengo. Ahora le doy aquí al play, y ya he detenido el intervalómetro. Entonces, fíjate que ha ido, he estado sacando fotos. Cada 10 segundos, cada 10 segundos, ha ido sacando las fotos. Que para más largas posiciones, de minutos, 2 minutos, 3 minutos, lo haría igual, amigos. ¿De acuerdo? Con esta utilidad, podemos, si no queremos, pues, podemos disparar nuestra cámara, sin tener, como dijimos una vez, un disparador, un intervalómetro. ¿De acuerdo? Pues, de esta forma tan sencilla, con Maya y Larten, que, como les dije anteriormente, hemos visto cómo se instala, etc. Pues, podemos usar nuestra cámara, para fotografías de largas exposiciones. Esto es todo, amigos. Un saludo. Y ya nos encontramos en un próximo tutorial.